La siguiente información es importante, actualmente la presa Francisco Zarco de Lerdo está a un 29% de su capacidad de no llover. Durante las próximas semanas, este lugar podría secarse. Totalmente, todo seco se ve. Lo que es la parte de los agostaderos que tenemos nosotros, ya están totalmente secos. Oye, si no llueve... Pues, ¿por qué vamos a llorar? A tres días de que concluya el ciclo agrícola de la Comisión Nacional del Agua, los pescadores y ganaderos de los alrededores de la presa Francisco Zarco o las tórtolas señalan que viven una situación que hace bastantes años no se presentaba, pues debido a la sequía que se presenta en la región lagunera, la presa se encuentra al 29% de su capacidad, cuando en otro ciclo se mantenía hasta en un 70%, de tal manera que dicen que de no registrarse lluvias, el próximo ciclo agrícola podría haberse comprometido. Pues esto es debidamente a la sequía. La sequía es la que nos está afectando a todos aquí, que no nos ha caído nada de agua del cielo y pues la extracción que nos están tomando del ciclo agrícola a lo mejor se está excediendo o no sé cómo estarán manejando la Conagua, los niveles de la presa, pero sí nos afecta muchísimo. No, pues el problema es que no nos van a dejar sin agua, nos van a secar la presa y no vamos a tener nada. Para bajar al 26% de la presa, ahorita está el 29, faltan 4 o 5 días para la clausura de las compuertas y es demasiado lo que va bajando. Nos van a dejar todos los nidos afuera, la reproducción de los pescados la vamos a perder nosotros, se nos está yendo mucha cría por la compuerta y pues tenemos una pérdida en otra económicamente grande. De acuerdo a los habitantes de esta zona, señalan que por la extracción de 92 metros cúbicos por segundo que está realizando la Conagua, en sólo cuatro días un arroyo que cuenta con 30 metros de profundidad se secó, por lo que dicen no tardar en salir las puntas y lomas de lo que un día fue el pueblo de Graceros, situación que además está afectando económicamente a las personas que se dedican a la crianza de peces como la lobina y mojarra, ya que los nidos se pierden cuando los peces buscan la corriente. Aquí nosotros somos como pescadores, nosotros el pescado se nos reproduce, haces un nido y los nidos se están quedando afuera, como va muy recio el nivel del agua bajando, los nidos se van quedando afuera con todos los alevines, los alevines son las crías que sacan las mojarritas, ya están nacidas, pero muy chiquitos, se llama alevín, y ya hasta que se pierden, millones de alevines estamos perdiendo ahorita. Es de esta manera como luce actualmente la presa Francisco Zarco, con espacios secos y una situación económica que afecta a la principal fuente de ingresos para sus habitantes, quienes dudan que el proyecto de agua saludable pueda prosperar si la tórtola se queda sin agua, por lo que esperan que pronto pueda llover para beneficio de toda la región. Con imágenes de Alejandro Escobedo, informó para el telediario Kir Castillo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!